Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli de Facility Cuidado, que susto Estamos en mi servidor privado que he puesto el link para que la gente entrara Y bien, somos todos sin que nadie, al menos de momento, se desconecte La parte mala es que ha tocado este mapa, por lo menos parte mala para mi Porque, que se yo, si no me lo sé es como que me frustro demasiado No sé, no me gusta este mapa, de momento, hasta que me lo aprenda Y claro, como no me lo sé, tampoco lo voto tanto, entonces no sale tanto, entonces no hay forma de aprendérselo Pero bueno, ya se ha ido alguien, ya lo he agafado, yo no sé para qué hablo En fin, la vida, vale, lo que voy a hacer es abrir esto No será que está viniendo nadie, ¿no? La bestia ni nada Bueno, se nos ha ido un compañero mal por nosotros Igual vamos a ver quién es la bestia es Baivas Que me ha llevado una tremenda sorpresa Ay, Dios mío, es que lo escucho y me pongo nerviosa Porque hacía un montón de tiempo que no sabía de esa persona Pero al entrar como que he recordado el nombre de hace muchísimo tiempo Y he dicho, ¡buah! Ha entrado hoy de vuelta Y me hace mucha ilusión cuando la gente vuelve después de un tiempo A ver, si nunca te vas es como que súper agradecida Pero cuando alguien se va por un tiempo y luego vuelve Me hace ilusión saber que no se ha olvidado del todo de mí, ¿no? Y que sigue por aquí Pero bueno, a nivel 45, la bestia Vamos a ver entre tres personas Qué conseguimos hacer Yo de momento estoy tranquila aquí Aunque ha pasado un par de veces Creo que por arriba justamente Vamos a ver si no captura a nadie Y podemos terminarlo Porque luego volver a encontrar el lugar Para mí va a ser apoteósico eso Me da que no lo voy a conseguir Así que crucemos deditos ¡Eh! Ya mis compañeros han hackeado, ¿eh? A la vez prácticamente Y yo un tercero Así que vamos Vamos bastante bien De la nada Hemos avanzado bastante Igual No sé si deberíamos salir ya de aquí Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde hay unas escaleras? Por aquí Yo creo que ya Suficiente ¿Dónde está la bestia? Dios mío, la escucho y no sé dónde está Vale Vale, vale, vale La he visto Así que vamos a intentar alejarnos Por si acaso No sé dónde esté Pero no paro de escucharla No me gusta Ay, por un momento he pensado Que había capturado a alguien Vale, la cuestión es ¿Aquí arriba hay? Ordenador ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Vamos! No sé qué poner Se llama Maravilloso nombre Mejor persona Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué deberíamos de encontrar? No tengo ni... Ay, no No, 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 no Ya no se ha visto Vale, aquí tenemos uno Que ya está hackeado Nos queda nada más Un único ordenador Y bueno Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo por aquí Estupendamente Eh, no sé qué les pasa Con los ordenadores ¿Eh? Ay, 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 ay ¡Ay! ¡No! Digo, capaz si me escondo No me vea A lo mejor ¿Qué sé yo? Nada que ver Terrible situación Menos mal que lo ha dado A la otra persona Me ha hecho de escudo humano ¿Eh? La otra persona Me ha hecho de escudo humano Se lo agradezco tanto A ver Cuidado Cuidado que la bestia Anda por ahí, por ahí Ay, no Esto me recuerda demasiado Al otro día Que me quedé aquí Encerrada con la bestia Y con mi compañero Y no me gustó nada ¡Corran, corran! ¡Váyanse! Ay, qué susto Pensaba que esto Tampoco estaría abierto ¡Ay! No, 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 no Venga, nos fuimos Me parece bien la situación Ay, no Como venga por fuera Corre, 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 corre Este ordenador Lo vamos a tener Medio que complicado ¿No? Creo yo Ay, mira La persona que estaba por dentro ¡Pobre! ¿Dónde pasa? ¡Ay! ¿Vale? Esto va a ser difícil ¿Hay alguna ventanita por aquí? Creo que no hay Ninguna ventanita por aquí Vamos a ver Si hacemos el mismo camino No nos lo encontramos Supongo que no ¡Ay, qué suerte! ¡Dios mío! Vale, muy bien ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Por qué entro tanto en pánico yo? ¿Vale? Cuidado Creo que deberíamos de intentar buscar El otro ordenador Que queda aparte de aquel Es que, claro Aquel está como que avanzado ya Por eso nos estamos empeñando tanto ¿No? Creo yo Pero Mira Ya he visto dónde está el otro igual He visto dónde está el otro Es que no podemos avanzar nada Pero sí Sí lo he visto, ¿eh? Esto Creo que lo voy a querer abrir Vale Muy bien Me gusta tu actitud Falla ahí Que vaya para allá Yo termino de hackear esto Trabajo en equipo Uno distrae El otro hackea Me parece bien Vamos a ver si terminamos La verdad Se nos ha medio complicado El último ordenador Porque, claro Queda este Y el de allá Nada más Bueno Y supongo que habrá otro O esta persona se desconectó No creo Que haya otro No, no No hay otro ordenador Quedan estos dos Porque no se nos descontó ninguno ¡Ay, Luciana! Aguanta un momentito Tienes toda la vida Enseguida voy Listo 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 Enseguida te salvo O eso intentaré Al menos ¿Estás abajo? ¿O estás aquí arriba? No tengo ni idea Donde esté Pero bueno Yo sigo el camino En algún momento Supongo que Conseguiré llegar Ah, vale Está en la sienaga Esta como se llame No Estás hackeando el extra Eso no se hace Luego de salvarla Así vas Y hace todo lo que tú quieras Pero tu compañera Está perdiendo vida Tú no sabes Si yo estoy teniendo problemas Para llegar a ella Porque la bestia Me esté persiguiendo Y consigues que se muera Solo por no ir Ayudarla Por hackear el extra Por esa codicia Sálvala Y luego vuelve al ordenador Si te quedaba poquito Y lo terminas Pero no, no Terrible Esta situación Me voy a meter aquí Capaz Y cago en mi propia tumba O capaz Y no Ay Dios mío Estoy escuchando A la bestia todavía Vamos a ver Tenía que Esconderme Digamos ¿No? Porque si no Me iba a ver seguro Y creo que he hecho Mi papel Bastante bien Ahora vamos a ver Si nos termina De salir De una buena forma Ya la bestia Ha estado por aquí Y no ha visto a nadie Así que supongo Que no volverá Ay no Ay por Dios Pues Un momentito Que voy Así ya tenemos Las puertas abiertas Y capaz Capaz Escapamos Eso es lo que yo espero Vale, vale, vale Síganme, síganme Síganme, síganme Aquí Esta está cerca Ay Dios mío De mi vida y de mi corazón Corre, 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 corre Tenemos a la bestia detrás ¿Dónde está la salida aquí? ¡Uy! No La bestia no puede saltar ¿Vale? No Está aquí ¿Qué hiciste? No Haberte escondido Y luego cuando pasases Salta Ay Dios mío La hemos perdido La perdimos Enterita No te puedo yo Llegar a creer La mala suerte Que acabamos De tener Eso No sé si ha sido Justamente La persona Que Que nos va a salvar Por hackear el extra No lo sé Pero si Si fue Esa persona Entonces fue el karma Lo que actuó En este momento Fue el karma En ese caso Aunque no estoy Segura Completamente Pero bueno Eh Iván ¿Cierto? No me confundo Iván Emma Y no sé Y no sé Que poner Les mando a los tres Un beso Un saludito Un besito enorme Muchísimas gracias Por apoyar Llevando la ropita O ítems O cualquier cosita De verdad Se agradece Un montón Pero Pero ya Lo vamos a dejar Por aquí Suficiente Por hoy Sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líquame Y déjame un comentario Adiós Subtitulado